El libro de Daniel se lee a menudo por su contribución a nuestra comprensión de los eventos de los últimos tiempos. Pero a veces los cristianos han estado tan obsesionados con esto que hemos perdido su mensaje principal. Dios tiene el control sin importar cómo se ven las cosas. Este mensaje surge del tema principal del libro, el reino de Dios, su rey, sus ciudadanos, viviendo aquí en la tierra. El libro de Daniel revela por qué Dios es el rey de todos los reyes y ofrece una perspectiva de cómo deben vivir los ciudadanos de su reino mientras esperan su reinado eterno aquí en la tierra. La sabiduría de Daniel también lo convirtió en un hombre de gran tolerancia. Fue asombrosamente tolerante en el sentido bíblico de la palabra. Bien entendido, la tolerancia es un rasgo en lo que todos deberíamos sobresalir. Si la tolerancia significa otorgar a las personas el derecho a estar equivocado, nosotros más que nada deberíamos ser conocidos por nuestra tolerancia. Desafortunadamente, eso no es lo que significa tolerancia hoy. La palabra ha sido redefinida. Ya no significa conceder a otros el derecho a equivocarse. Ahora significa que nadie se equivoca. Aquellos que se atreven a afirmar que algunos comportamientos son moralmente incorrectos son tachados de fanáticos intolerantes. Si bien muchos de nosotros lamentamos la intolerancia dirigida hacia los cristianos que creen en la Biblia en la actualidad, no podemos culpar a nadie más que a nosotros mismos. Estamos recibiendo lo que dimos. Cuando el cristianismo era la religión cultural dominante, a menudo usábamos nuestro poder para acabar con aquellos que defendían agendas opuestas. Armaríamos un escándalo y obligaríamos a una universidad a no invitar a un orador a la graduación que defendiera una agenda atea. Presionaríamos a los patrocinadores para que dejen de anunciarse en programas de televisión que no nos gustaron. No. Boicotearíamos a las empresas no cristianas para tomar decisiones no cristianas. Ahora estamos en el extremo receptor. Recientemente se canceló un programa de televisión debido a las inclinaciones evangélicas del presentador. Un pastor no fue invitado a orar en la inauguración presidencial porque tuvo la audacia de enseñar lo que dice la Biblia sobre la sexualidad. Y una empresa nacional está bajo amenaza porque los dueños han donado dinero a partidos políticos que son considerados anti-homosexuales. A menudo me pregunto qué hubiera pasado si hubiéramos tenido la sabiduría de Daniel cuando teníamos el control. Y si hubiéramos sido tolerantes en el sentido bíblico de la palabra. ¿Qué pasaría si en lugar de tratar de silenciar a aquellos con quienes estamos en total desacuerdo les permitiríamos opinar? Seguro de que la verdad no tiene nada que temer. Mi apuesta es que todavía estaríamos en desgracia, pero tendríamos un campo de juego mucho más nivelado desde el cual hablar sobre los pecados y los problemas de nuestros días. Es un error que Daniel nunca cometió. Dejó que los paganos vivieran como paganos mientras vivían su propia vida piadosa a plena vista. Por eso, cuando llegó el momento de dar el paso al frente y hablar, ya se había ganado el derecho de ser escuchado. Entonces, la pregunta es, ¿eres tolerante en el sentido bíblico de la palabra?